Las vacunas son uno de los pilares fundamentales de las estrategias de salud pública y así lo prueban las enfermedades erradicadas o en proceso de desaparición gracias a ellas y el descenso de la mortalidad y la morbilidad de enfermedades prevenibles a través de la vacunación. En España las tasas de vacunación infantil alcanzan el 95%, sin embargo la cobertura para la población adulta en situación de riesgo no es la deseada. En este sentido es fundamental la labor de divulgación y educación para la salud de los profesionales de enfermería como colectivo sanitario más próximo a la población. Acercar a la familia la importancia de la vacunación en la administración de las propias vacunas, en la gestión del programa de vacunas, viendo estocajes, garantizando la seguridad de la vacuna en tanto en cuanto cumple los requisitos de la cadena de frío. Con el primer Congreso Nacional de Enfermería y Vacunas se pretende formar al colectivo enfermero en las últimas actualizaciones en el campo de las vacunas, a la vez que fomentar la realización de estudios científicos por parte de profesionales de la enfermería. Va a constituirse la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas que va a reunir a todos los enfermeros y enfermeras que trabajamos en vacunas, que deseen estar asociados y seguir trabajando en este campo de la formación del colectivo y también, por supuesto, y muy importante de nuestro trabajo de concienciación y educación de la sociedad en la importancia de las vacunas. Durante el Congreso se han realizado talleres sobre aspectos prácticos de la administración de vacunas en los que se han impartido técnicas para minimizar el dolor en la administración y para tratar a personas con sentimientos contrarios a la vacunación.